Para la LCS Madrid, podéis comprar las entradas en LCS Madrid y os podéis suscribir aquí a este canal, Aispor Maníacos, si entráis en el sorteo de un Razer Naga Epic Roma, si os suscribís vais a favorecer todo este grandísimo análisis que tenéis en el Very Best Programa de Deportes Electrónicos de Liga de Leyendas que hay en Spanish. Estoy pensando si hay alguno mejor, no hay ninguno. Vámonos ahora con lo que viene a ser Liga de Spam. Bueno, pero eso es... Eso es marca blanca. Ese es el segundo mejor, tampoco te vengas arriba. Vámonos con DiffAnalyst, con las jugaditas, una jugadita de G2 contra Misfits, que son las partidas que vamos a analizar principalmente. Cuéntame, Tessrak, en esta primera jugada, ¿qué nos traes? Pues es el momento en que se erice la partida, porque vemos que después de haber matado a Yankos, Misfits se va a hacer el Nashor, G2 ha puseado la calle centrada para intentar forzar un bug, no lo consiguen y va a intentar cometerse a acabar el Nashor. Wadid va a saltar a hacer el engage, Hansama y Alfari se colocan de un lado para poder esquivarlo, ahora vemos también la ulti de Kennen, pero al llegar Yarnam por encima con la R va a hacer muchísimo daño, sobre todo también hay que prestar atención a cómo ha colocado el muro de Yasuo, que creo que ha denegado bastante daño de Hansama, aunque no se ve ya mucho con el ruido visual. Y a partir de aquí, pues, aunque Alfari ha usado la ulti para intentar parar a G2 no es suficiente y consiguen limpiar. Eclipse va a cortar aquí tras matar a Hansama, pero bueno, luego 10 segundos después muere también Senkus, así que bastante desastre. Bastante desastre. Oye, alguien... Creo, de hecho, que no hace gran cosa en esta pelea, hay mucho ruido visual, como digo, así que es difícil apreciarlo, pero creo que el Ryze ahí a la izquierda creo que no acaba de tener mucho impacto tampoco. Quiero preguntar, porque lo he mencionado antes en el chat, Wadid es Jesus Christ o es cosa mía? Es bueno. Está jugando bien, está teniendo un mejor split que el anterior, pero antes he leído por ahí, es el mejor support de Europa, yo creo que no. ¿Quién es el mejor? Es una buena pregunta. Para mí es Mikix, me da igual que haya un gran marido. Para mí también, pero ha bajado más. Ha bajado más. ¿Para ti quién es, Cardenete? Mariki X también, pero esta semana está peor. Yo creo que ha tenido partidas un poco... ¿Y el segundo, Wadid? No lo sé, es que casi... Yo creo que Gilizán está teniendo un muy buen split. Gilizán, es que creo que la diferencia entre Pyke y el resto es muy tocha, creo, y su rol está como muy definido en el equipo, que no es su culpa, pero no sé. O sea, no le tengo tirrea de que me caiga mal, seguro que es un chaval fantástico, pero no le tengo tirrea porque es todas las putas partidas. Reseteo y ganko Midlane, reseteo y ganko Midlane, reseteo y ganko Midlane. Nadie hace nada para evitarlo y luego, rollo, Dios mío, Gilizán es un genio del macro, estos ganks increíbles. Es como, a ver, vamos a relajarnos, por Dios, hace siempre lo mismo. Y por encima hace muchísimo overcommit a situaciones que no tienen sentido. Y a veces le sale bien, pero a veces le sale mal y como Fnatic gana igual, nadie lo flamea. Es como, ah, bueno, no entendemos lo que está pasando, así que vamos a callarnos la boca. A ver, el tema de que se le va la flapa en la bolding a Fnatic y de a vez en cuando pegaron a nuestro... Lo hemos comentado aquí también antes. No, pero también toda esta época que era como, es que Rekles solo juega a Sivir y es rollo. ¿Rekles solo juega a Sivir o Gilizán solo juega a Braum? Vamos a entender quién solo juega un campeón aquí. Es como, uff, no sé. A mí me parece que es un support que está muy overrated en general, a pesar de que reconozco que su pike es muy bueno y me gusta mucho. El otro que tiene un pike correcto es Norskeren, ¿eh? Creo que son los dos mejores con diferencia. Norskeren tiene muchas cosas correctas. Algo que quieras declarar, caos. Algo que quieras declarar. Mi amor eterno por Norskeren. No, me parece que tiene peor pike en Norskeren que Gilizán. Sí, sí, es peor pike, pero... Pero me gusta mucho Norskeren en general. Juega de todo y juega todo muy bien. A Norskeren le faltan dos cosas. La primera, tiempo y la segunda, equipo. Sí, puede ser que sí. Coges a Memento, coges a Norskeren. A profit quizá de los albas, pero es que sí. De hecho, mira, consulta gratis a cualquier equipo que vaya a entrar en la LCS Europea. Porque no os lo olvides que igual la semana que viene va a ser la última vez que vais a algunos escudos en la LCS Europea. Es verdad. Coger, coger. De hecho, lo estuve... Coger a Memento a Norskeren y tenéis un buen núcleo. Es verdad. Dime, Eka. Claro, o sea, mi sueño era Shalke, Memento y Shalke Norskeren. Pero bueno, no quiero echar tierra encima de nadie. Simplemente creo que sería un equipo muy bonito. Shalke, Memento y Shalke Norskeren. ¿Quién es el... Ah, claro, es Vander ahora, ¿no? Sí, correcto. Es Vander. De hecho, Upset y Norskeren ya estuvieron juntos, ¿no? Estuvo Norskeren en Shalke. Sí, jugaron contra Giants, el torneo de promoción. Correcto. Lo que vamos a hacer ahora. Vamos a terminar de ver la partida de G2 contra Misfits. Segunda partidita, minuto 30, dos segundos de montaña. Ya tiene bastante ventaja G2. Cuéntame un poquito, Tessera, qué es lo que tenemos. Es básicamente la jugada que prácticamente sigue la anterior. Entonces vemos que Misfits se va a colocar todo dentro de un arbusto. G2 lo ve por un lado. Ver que están en el otro y dicen, si no han salido es que siguen dentro. Entonces, van todos a forzar el engage. Cuando todo el mundo está agrupado contra un Gragas y un Yasuo, ¿qué es lo que pasa? Pues que Yasuo se acerca, Gragas tira el barrilacho. Múltiple knock-up. Hansama se va a librar porque tira el flash. Wadid no le da la W a nadie porque el barril de Gragas los desplaza. Va a ser suficiente para reventar la teamfight. Y con esto y la ventaja que tenían antes. Y que bueno, Senkux está abajo, que ya tenía que cancelar el TP porque no iba a hacer nada. Acaba la partida. Pues GG wellplay para G2. Nosotros que vamos a continuar.